Presenta Pilsen Soul, rica como siempre y para otros momentos, y Pepsi, vivía lo grande. Nuevamente Todo Liga TV en el aire y te ofrecemos una nota con un goleador de raza, el cacique Medina, partidazo en la divisionalidad entre Paisadú y Deportivo Borón, y la gente de Medinam nuevamente premia a la mejor atajada. Señores, bienvenidos a Todo Liga TV en el aire de BTV, la liga entra en instancias definitivas y nosotros nos fuimos al Complejo de Peñarol Universitario, y así arranca con el color del programa de hoy. Bueno, hermosa mañana de domingo, ahora aparece alguna nube, pero está espectacular, para vivir la última fecha de la primera rueda, estamos en el Complejo de Peñarol, Morón y Paisadú Divisional, de ese juegan todo, el que gana se mete entre los ocho arriba, el que pierde tendrá que esperar, y hay grandes chances de que juega por la permanencia. Ahora, vamos a ver el partido. ¿Quién es el de este? ¿Vos fuiste el goleador de la preseña? Sí. Fue de las lesiones más dramáticas que vivimos en el programa. ¿Eh? ¿O no? ¿Vos sabés que la tenía engañada mi mujer y cuando vio eso, digo, wow, wow, a eso la que se llama? Y algo nunca es alguien. Vos tenés entonces... Oh, lindo partido ¿no? Hablábamos en la previa, para nosotros es de los pocos partidos donde en todas las divisionales se da el choque entre los dos equipos, que el que gana sabe que clasifica. Sí, estás hablando del quinto al noveno tenemos 21 y el décimo con 20 y justo jugamos contra ellos, es broma, un año irregular, tuvimos momentos buenos, creo que el problema más grande que tenemos nosotros es que somos en el 100% del interior. Sí, igual, una buena campaña, teniendo en cuenta todos esos argumentos que exponés. Sí, porque hay lindos plantelos, los felices también, y sale uno, entra otro y más o menos no se resienten los campos. ¿Vos llamas, todo bien? Bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿cómo viste este partido ahí? Sí, es lindo, son dos partidos lindos que jugaron, hablábamos con los muchachos recién, no queríamos llegar en esta situación, pero está, llegamos y a ver hay que darle. Es una divisional que es muy pareja, muy pareja, con muy buenos equipos, o sea, pareja con muy buen nivel, me parece. Sí, sí, nos pasó... No sé si lo viste allí. Nos pasó eso, nos pasó eso totalmente, equipos que no parecía que no, se entrevelaron, equipos que arrancaban arriba y después terminaron abajo, la verdad que totalmente parejo. Es que está todo en un punto, en un punto de 16, 7 equipos. Bueno, desafío Supermax, la mejor afeitadora del mundo, encontramos al amigo Andrés, ¿cómo anda Andrés? Bien, ¿qué suerte? Uno de los muchachos con mejor pie y mejor noche de la Liga Universitaria, por algo no llegó tan lejos. Pero bueno, te desafío porque sí que le pegás muy bien, el que gana se queda con la SMX4 de Supermax, ¿ok? Vamos arriba. Ya gané ¿no? Ya gané, después de esa ya gané. Televisión, Televisión, Televisión. Toda tuya. Gracias. Tiene, me parece que el KFU tiene que jugar a esto. Para pegarle todo eso. Diríamos campeones. Vamos arriba. Gracias Andrés. ¿Cómo andan, señores? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¡Oh! No sabía que era. Se lo regalo. ¿Sabés qué? Yo no te identifico cuando llueve a la cancha. Porque hay tantos juguetes pelados que yo no sé con qué pelado es. Sí, bueno. Buenas tardes. ¿Ya me llegó la de Paysandú? Con el nombre, viste que está. Con el nombre, no me vas a escribir. Qué capo. Bueno, hacemos un cambio entonces. Encanto. Para que repartan ahí con la carna, compañero, ¿eh? Dale. ¿Toma un mate? Por supuesto. ¿La probaron esta de sabor intenso que se va a dar? Lo más mejor diseñé en el pueblo. Para que el momento te llaman el Rafa Villanueva a ver si cambiaste. Para esta también. Sí, el Rafa. Gustavo, muy buen partido, ¿eh? Gracias. Entre pie y pie. Más adelante todo el partido entre Deportivo Morón y Paysandú. Ahora de la mano de Pepsi les vamos a presentar la primera parte con Alexander Cacique Medina, ídolo nacional. Yo creo que sigue siendo ídolo para muchos de ustedes. Y acá la primera parte. Bueno, Alexander, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que te agradezco por la invitación. Para mí un gusto estar acá contigo. Y nada, muy bien, muy bien. Disfrutando de otras cosas que no podía disfrutar cuando jugaba al fútbol. Y nada, llevándola bastante bien. Eso de ser ex jugador profesional, hoy por hoy, ¿qué te tiene haciendo? Bueno, dejé de jugar hace poquito tiempo. Y bueno, como ya tengo el curso de entrenador y yo ya tenía proyectado que después de jugar al fútbol iba a seguir esta carrera. Bueno, estoy en el armado del cuerpo térmico, en la planificación, en la metodología de trabajo que vamos a implementar. Y bueno, creo que para el año que viene me voy a alargar a dirigir. Pero no quiero ser un improvisado, quiero tener las cosas claras. Y bueno, este tiempo me va a servir a mí para prepararme, para abrir el espectro, para ordenar las ideas y captar conocimientos de otras lados. Cuando decís captar conocimientos, uno de los referentes a nivel de entrenador que tuviste fue Julio Rivas en Liverpool. ¿Qué es lo que más rescatás de esa experiencia y hoy por hoy si seguís aplicando cosas que te dejaron ahí en la vida propia? Bueno, yo creo que la carrera de jugador, de todos los entrenadores sacás algo. Tanto positivo como aspecto negativo. Hay entrenadores que te dejan más, hay otros entrenadores que te dejan menos. Pero creo que Julio, lo que yo más rescato de Julio, la mentalidad. Esa mentalidad fuerte para encarar esto del fútbol. Es una mentalidad profesional, de dedicarle tiempo, porque esto es una profesión. Aunque mucha gente piensa que el correr atrás de una pelotita es fácil. Esto no es fácil, no es nada sencillo. Hay que dedicarle. Y más aún, hoy con el paso del tiempo, el fútbol, hoy si no sos profesional, 100% tenés corto pasaje por el fútbol. Y bueno, obviamente Julio Rivas fue uno de esos entrenadores que me dejó muchas cosas positivas en el tema mentalización. Fue fundamental. ¿Sabías que si sos jugador de la liga tenés un beneficio exclusivo? Asesorate llamando al 0800 33 00 y empezá a vivir la mejor opción en entretenimiento. Porque nadie te da más en deporte por eso. Direct TV te cambia la vida. La pausa, quedate por ahí, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!